a la ministra de educación. Nosotros continuamos, rechazamos cualquier negociación del señor René Ramírez, el bono de los 300 soles, nosotros no estamos pidiendo ningún bono, lo que estamos pidiendo es el respeto, el cumplimiento de la ley del profesorado 24.029 y su modificatoria 25.212. Eso es lo que está, mientras no se instale en la mesa de trato directo con la señora ministra de educación y se aborde la plataforma de lucha nacional, nosotros no vamos a retroceder, somos muchas regiones desde la región de Tumbes hasta Moquegua que estamos en huelga nacional. Señor Pantoja, muy buenos días. Buenos días. Señor Pantoja, el tema aquí es que los únicos reconocidos para negociar con el Ministerio de Educación o con el Ejecutivo, en todo caso, es el señor René Ramírez por ser el secretario general del SUTEP y es así como han llegado a una conclusión y todos los maestros plegados al SUTEP, en todo caso, han iniciado clases el día de hoy. ¿Cuál es su posición al respecto, en todo caso, porque ustedes no van a ser recibidos por el Ministerio de Educación? No hay espacio para ustedes para una negociación por el momento. En esos términos, los UTES, bases regionales, provinciales que estamos participando en esta huelga nacional están debidamente inscritos con error en el Ministerio de Trabajo, de tal manera que ese argumento de ilegalidad que nos pretende dar la señora ministra no es así, eso queremos desmentir. Y por otro lado, emplazo al señor René Ramírez que demuestre las actas con las cuales fue elegido y así mismo el padrón de afiliados del sindicato. Los UTES regionales y provinciales no participamos en su elección. Ellos se eligen entre una cúpula, se turnan allí los cargos y esa forma de elección nosotros lo desconocemos, lo rechazamos. En tal sentido, nosotros no acatamos los acuerdos que ellos han tenido con el Ministerio de Educación y en tal sentido nos seguimos declarados en huelga nacional. Señor Pantoja, lo que no terminamos de entender es cuando ustedes afirman que no hay vocación de diálogo por parte del Ministerio de Educación. Se aceptó el bono, se aceptó y se está trabajando en una nueva reforma de la carrera magisterial para darles a ustedes garantías a futuro de que la carrera dentro del magisterio, en el profesorado, les va a permitir ascensos y aumentos de sueldo progresivos. Se les ha dado una serie de beneficios en esta gestión. ¿Cómo decir que el Ministerio de Educación no está haciendo lo suyo? Sobre ese punto de la reforma magisterial queremos manifestar enfáticamente que nosotros tenemos una ley del profesorado, su modificatoria 25.2.12. No necesitamos otra ley. En esa ley están contemplados todos los derechos, los deberes, las sanciones, las amonestaciones, todo, las bonificaciones, todo, la evaluación. Claro, pero, señor Pantoja, si me permite, ustedes no deciden... Señor Pantoja, si me permite, ustedes no deciden cuándo se pone o se saca una ley. Señor Pantoja, le pregunto y le planteo la pregunta. La ley del profesorado fue superada por la ley de reforma magisterial del gobierno aprista y superada porque un ejecutivo, un Estado, un gobierno legítimamente elegido creyó que era lo conveniente. Ahora ocurre una tercera modificación a la norma y la ley del profesorado va quedando en el tiempo. ¿Cómo hacerles a entender que la ley del profesorado necesita reformas profundas y que esa es una oportunidad para ustedes? Señor, ¿cómo va a necesitar una reforma a la ley del profesorado cuando ni siquiera se ha cumplido a cabalidad? Desde el año 91, a través de un decreto supremo 051, ha sido reducido drásticamente nuestras remuneraciones y lo cual incluso este Estado nos adeuda a cada uno de los maestros alrededor de 50 mil, 60 mil. El problema aquí es que justamente no quieren cumplir con esa deuda, no quieren pagar esas bonificaciones que nos corresponden y por eso, claro, tienen la urgencia de elaborar y de aprobar una nueva ley para meternos en un solo saco a todos los maestros, lo cual nosotros no vamos a permitir. Tenemos derechos ganados constitucionalmente. En la Constitución, el artículo 26 y 28 manifiesta claramente que los derechos reconocidos por la Constitución y las leyes son irrenunciables. Es decir, ni siquiera nosotros mismos a través de un papel podemos renunciar. Señor Bandoja. Y por otro lado, las normas tienen su efecto desde el día siguiente de su publicación. No pueden ser retroactivas. Lo que pretenden hacer con esta nueva ley es justamente incorporarnos a todos los maestros desconociendo todos nuestros derechos que hemos ganado con largas jornadas de lucha. Señor Bandoja, en todo caso, el SUTEP ya decidió volver a las clases desde el día de hoy. Si ustedes no van a las aulas, se les va a descontar. Y eso es obviamente lo que se ha mencionado por parte del Ministerio de Educación. Ustedes van a recibir esos descuentos y van a recibir el bono. ¿Están conscientes de eso? Nosotros asumimos el costo social, no solamente los descuentos. Tenemos muertos, tenemos heridos, hemos sido encarcelados y luego liberados. Todos son costos de la lucha de la huelga. Nosotros asumimos, en todo caso, si hay descuentos no va a haber necesidad de recuperación del año. Responsabilizamos a la ministra que se pierda el año escolar. Pero también van a recibir el bono. Pero también van a recibir el bono de pasada. ¿Cómo me dicen? No lo escucho muy bien. Pero también van a recibir el bono de pasada, van a recibir el bono, porque también ustedes forman parte del SUTEP. Nosotros no estamos demandando ningún bono. En todo caso, es un acuerdo de la cúpula del SEM del SUTEP con la señora ministra. Las bases, incluso de acá de Lima, Metropolitano y El Callao, rechazamos ese acuerdo. Por eso, el día de hoy, las bases de Lima han acordado también continuar con la huelga nacional. No lo van a aceptar, entonces. Cuando venga en su boleta, señor Pantoja, si me permite, cuando venga en su boleta esos 300 soles, los van a devolver. No los van a aceptar, entonces. No los vamos a aceptar, porque es un bono por única vez. Eso es un insulto a la dignidad de los maestros. Nosotros sabemos que, inclusive, a los médicos les han ofrecido un bono de 3 mil y los han rechazado. Y a nosotros pretenden engañarnos con una propina de 300 soles. Eso es un insulto. Nosotros estamos demandando que se cumpla el artículo 48 de la ley del profesorado. El artículo 52, donde la bonificación por preparación de clases y evaluación supera los 400 soles. Y ahora pretenden engañarnos. Y por única vez. Eso no lo van a aceptar, señorito. Señor Pantoja, tenemos que terminar ya. Pero nos guste o no, usted sabe y es consciente que lo que le adeuda el Estado a los maestros llega al orden de los 25 mil millones de soles. Y eso es impagable y usted lo sabe. Y si no entran en la posibilidad de reformular esa posición, si neciamente sostienen que quieren ese dinero acomode el lugar, la solución es inviable. Y ustedes van a perjudicar finalmente a quienes necesitan las clases que son los chicos. Ustedes que se dicen clasistas, ustedes que se dicen de un sindicato justamente clasista, lo que están haciendo es postergar a los más pobres a la peor educación en el país, cuando no están en las aulas, por lo menos. Tiene que entender el pueblo peruano que efectivamente existe una diferencia de remuneraciones. Los maestros ganamos 1.200 aproximadamente, pero los congresistas, los funcionarios ganan más de 5.000, 6.000. Es una diferencia abismal, señor. ¿Cómo podemos vivir dignamente los maestros con una remuneración de 1.200 soles? Con la nueva ley del profesorado, justamente. Eso pónganse, pónganse en el caso. La nueva ley del profesorado garantiza sueldos promedio de 5.000 soles. Siendo evaluados, claro está, ¿no? Cosa que ustedes no quieren. Sí, no la escucho muy bien. Que la nueva ley que plantea el Ministerio de Educación y que está en discusión en el Congreso, plantea ingresos promedio 4.000 a 5.000 soles. Que ustedes no los quieren aceptar. Señor, de acuerdo a los cálculos y al presupuesto que ya ha anunciado la Ministra de Educación, que son 2.077.000, realmente cuando se distribuya entre los 300.000 maestros a nivel nacional nos va a corresponder a 190 o 150 soles, que es mucho menor, señor, que los 400 que debemos percibir por preparación de clases y educación. O el fondo, señor Pantoja. Pero cuando sabemos que en la realidad, inclusive en los números, va a ser mucho menor. Por eso nosotros, señor, no le creemos ese incremento de remuneración. Lo que pretenden es quitarnos nuestro derecho, que ya hemos ganado. O el fondo, señor Pantoja, es que no quieren ser evaluados. No, señorita, nosotros estamos por la evaluación, exigimos la evaluación. La ley del profesorado establece la evaluación para promocionar, es decir, para ascender de nivel. Este Estado y los gobiernos no nos han evaluado. ¿Justamente por qué? Porque no quieren que nosotros ascendamos de nivel y incrementemos nuestra remuneración, mejoremos nuestro nivel remunerativo. Muy bien, señor Pantoja, muchísimas gracias. Eso es lo que no quieren. Y pretenden plantear una evaluación supuestamente bajo un examen escrito tipo admisión, lo cual no es dable. Bien, queda clara, supuestamente, señor Pantoja, lamentablemente, no lleva a nada. Gracias a Martín Málaga, nuestro colega de América Televisión, que nos ayudó a hacer esta entrevista. Será hasta la próxima, señor Pantoja. Muchísimas gracias. Entonces, gracias también, como tú lo mencionabas, Carlos, a Martín Málaga, que ha podido hacer posible el enlace con el señor Pantoja.